Desde Huancabamba, Juan José Guamán Quevedo y su grupo son de playa Lo que tanto estamos esperando es pura pasión y sentimiento para que lo bailes Perú Mátame, mátame si ya no me quieres ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo viví? Mi amor te lo di, solo fue para ti En cambio tú a este amor le diste tu mal fin ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo viví? Mi amor sin tu calor no puede ser feliz ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo viví? Mi amor sin tu calor no puede ser feliz Si tú ya no me quieres, mátame, mátame Para que te liberes de mí Si tú no lo haces, toda la vida serás mía Mía, óyelo bien Mátame, mátame si ya no me quieres ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo viví? Mi amor te lo di, solo fue para ti En cambio tú a este amor le diste tu mal fin ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo viví? Mi amor sin tu calor no puede ser feliz ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo viví? Mi amor sin tu calor no puede ser feliz ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo viví? Mi amor sin tu calor no puede ser feliz ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo viví? Mi amor sin tu calor no puede ser feliz En figura Shandy Estudio El sentimiento en tus canciones Y todo el mundo vamos zapateando ¡Ese es el patrón! ¡Ese es el patrón! ¡Ese es el patrón! ¡Ese es el patrón!